En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, que yo soy de los santos, ahora y en el nombre de tu muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los aspectos interesantes, ya desde Presbiterorum Ordinis, en el Concilio Vaticano II, y con bastante claridad en la exhortación apostólica a Pastores Davo Bobis de Juan Pablo II, que es de 1992, un aspecto interesante, digo, es el énfasis en las dimensiones de la vida sacerdotal. Normalmente se enumeran cuatro. Una dimensión espiritual, una dimensión intelectual, una dimensión pastoral, propiamente, y una dimensión humana. Estas cuatro dimensiones, según el pensamiento de San Juan Pablo II, están unidas por una realidad que él la llama caridad pastoral. Pienso que es una gran idea esto de hablar de distintas dimensiones, porque nos invita a no descuidar ningún aspecto de nuestra vida. Es verdad que nuestra espiritualidad tiene que crecer y, en cierto sentido, estar en el centro. Pero descuidar, por ejemplo, la parte intelectual, indudablemente va a redundar en que se empobrezca la predicación y se empobrezca también nuestra capacidad de impacto dentro de una sociedad en la que todo el mundo se prepara y se prepara y se prepara. Hay un afán muy grande de estudio en todas partes y, si uno mira los profesionales típicos, están reuniéndose con frecuencia para avanzar en sus propios campos. Los abogados tienen sus congresos de actualización, los médicos, ni se diga una o dos veces al año, está el médico viendo cuáles son los últimos avances. Lo mismo podemos decir de la gente que está en la docencia, por supuesto los investigadores. Y a veces da un poco de pesar esa dejadez que nosotros, como sacerdotes, tenemos quedándonos con una teología que estudiamos hace tiempo y no es que la teología necesariamente envejezca, pero por lo menos refrescar lo que uno aprendió es necesario. Entonces, esa es la importancia de hablar de la dimensión intelectual. Hay una dimensión pastoral en la que también hay realidades nuevas que van surgiendo. Me llamó la atención lo que me decía un joven en un grupo, allá en mi país. Este es un muchacho que tendrá 21 o 22 años y él decía, yo miro a los muchachos, fíjese, él tiene 21, y dice, yo miro a los muchachos de 16 y me parece que fueran de otro planeta. O sea, en 3, 4, 5 años, el cambio cultural que se da es bastante fuerte. El propósito de este retiro no es exactamente un curso de formación permanente, es decir, la dimensión intelectual no es nuestro centro de atención ahora. Tampoco es la parte pastoral, porque en eso también hay muchos mitos. A veces se cree, por ejemplo, que la manera más eficaz de acercarse a la juventud es volverse como ellos, y resulta que eso no siempre es cierto, y de hecho parece que más bien resulta falso. Pero ese no es nuestro tema en esta ocasión. En cambio, sí que nos interesa mucho esa cuarta dimensión, la dimensión humana. Y vamos a dedicar esta charla específicamente al descanso desde la perspectiva de la dimensión humana. Está muy bien que hablemos de la sana doctrina como un lugar de descanso de nuestra mente y corazón. Está muy bien que hablemos, como lo hemos hecho, de la Eucaristía como lugar donde descargamos todo nuestro ser junto al sacrificio de Cristo para redención del mundo. Está muy bien que hablemos de la oración como lugar de descanso. Pero es que somos también seres humanos. Y como seres humanos también necesitamos encontrar maneras adecuadas, apropiadas de descansar, sin que eso signifique descansar de ser sacerdotes. O sea que la pregunta que queremos resolver en esta charla es ¿Cómo podemos descansar los sacerdotes sin descansar de ser sacerdotes? Eso es lo que queremos comentar. Porque claro, una tentación es siempre el descansar de ser sacerdotes. Es decir, equiparar nuestra vocación con una simple profesión u ocupación como tienen tantos otros. Evidentemente el médico tiene sus horas de atención y salvo emergencias extremas, pues digamos que descansa de ser médico. Entonces, ¿cómo mirar nuestro sacerdocio de una manera que sea realista, que tome en cuenta nuestra condición humana, pero que no signifique descansar de ser sacerdotes? Lo que les voy a compartir, amigos queridos, es un elenco de descansos desde el punto de vista humano, de los cuales cinco los voy a llamar riesgosos y siete los voy a llamar recomendables. Entonces, tenemos cinco descansos que de alguna manera ponen en peligro la integridad de nuestro ser sacerdotal y vamos a hablar de otros siete modos de descanso que si los vivimos bien, realmente cumplen con el objetivo de ayudarnos a descansar y a la vez nos afianzan en nuestra propia vocación. Yo creo que es algo interesante y, repito, no podíamos pasar este retiro sin referirnos específicamente al tema humano. Entonces, hablemos de los descansos. Vamos a empezar por los riesgosos. Recuerde que en total son doce y vamos a empezar por los cinco descansos que llamamos riesgosos. ¿A qué llamamos riesgosos? Pues, lo que en moral se suele llamar ocasión próxima, ¿no? Es decir, lo que nos pone fácilmente en una situación de peligro, en una situación de desventaja frente a la tentación con el daño que esto puede ocasionar. El primer descanso riesgoso es la pasividad, muy unida a la pereza. En italiano llaman a eso el dolce, il dolce farniente. Il dolce farniente, el no hacer nada. La pasividad que a veces se traduce en una especie de acogida de lo que el mundo me mande. Entonces, ahí entra, por ejemplo, ¿qué? Me tiro en una poltrona, enciendo un aparato de televisión y le digo a la pantalla de televisión, conquístame. Eso es muy peligroso. En la mayor parte de nuestras ciudades, por lo menos en Colombia, creo que ya nadie deja la puerta sin llave. Eso de que voy a dormir y dejo la puerta sin llave y las ventanas abiertas, eso ya no se puede hacer casi que en ninguna parte de Colombia. Espero que Ecuador esté mejor. Pero eso de dejar puertas abiertas es muy peligroso. Y la pasividad y la pereza son exactamente eso. Es exactamente como decirle al demonio, al mundo y a la carne, entren, entren y hagan lo que quieran. Y efectivamente el mundo entra y hace lo que quiere. Por eso decimos que es un descanso riesgoso. Lamentablemente la televisión suele ser la compañía, o solía ser, ahora internet le está ganando, solía ser la compañía de las personas solas. Los viudos, los separados, los solteros, los célibes, los sacerdotes. Entonces hay un cierto peligro porque resulta que la televisión no es una ocupación inocente. Evidentemente los que se ponen en el trabajo de pagar millones para poder transmitir sus programas quieren recuperar esos millones. Y por consiguiente lo menos que quieren de nosotros es que nos volvamos ávidos consumidores de lo que nos están ofreciendo. O sea, lo mínimo que sucede es eso. Además, hay que tener en cuenta que en la recepción pasiva de lo que me quiera mandar la televisión o lo que me quiera mandar ese mindless browsing, esa navegación distraída por internet, a ver aquí que sale, ah, que salió un video, ahora vamos a ver estos gatitos chistosos, luego, no, mejor las gatitas. Entonces uno va, sin darse cuenta, empieza a resbalar y puede llegar a lo que llamamos. Por eso es un descanso riesgoso, es un descanso peligroso. Pero hay que tener en cuenta que el peligro, por ejemplo, en la televisión, es que nos va cambiando nuestra manera de pensar. No se le olvide, por favor, Romanos capítulo 12, donde dice el apóstol San Pablo, cambia en su manera de pensar para que cambie en su manera de vivir. O sea, el que te cambia la cabeza, te cambia tu predicación, te cambia tu comportamiento, te cambia tus valores. Entonces, los programas de televisión que causan mayor daño en el sacerdote no son ni los más obscenos, ni los, en mi opinión, en mi opinión, pero creo que tengo algún sustento para eso. Lo que hace más daño no son ni los programas más obscenos, ni los más ordinarios, ni los más vulgares. Los que hacen más daño no son esos. ¿Por qué? Porque cuando irresponsablemente una persona se pone a ver, por ejemplo, pornografía, por supuesto que sabe que está haciendo algo que no corresponde ni a su dignidad de ser humano, ni mucho menos de bautizado y de sacerdote. O sea, ahí la persona, aunque esté haciendo algo malo, se da cuenta que está haciendo algo malo. Y eso quiere decir que por lo menos conserva un resquicio de defensa. Por eso, cuando hay que confesarse, pues uno tendrá que decir, fui irresponsable con los medios de comunicación, he visto pornografía, uno se da cuenta, uno sabe que ha hecho algo malo. O sea, que aunque es algo sucio, aunque es algo vergonzoso, es algo que uno sabe que ha hecho mal. El peligro más grande no está en eso. El peligro más grande está en lo que se llama reingeniería social. El peligro más grande está en el diseño inteligente que tienen tantos programas, para cambiar el esquema, la escala de valores en los televidentes. Me da mucha tristeza que hay una mujer colombiana que se llama Vergara, Sofía Vergara, creo que se llama, que es gran protagonista en una serie de televisión sumamente exitosa. No solamente en los Estados Unidos de América, sino en muchos otros sitios. Esa serie se llama Familia Moderna, Modern Family. Bueno, resulta que Modern Family es un programa diseñado por psicólogos. Óigame esto. La gente cree que es simplemente anécdotas y chistes y todo esto. No, 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 no. Eso es diseñado por psicólogos con profundo conocimiento de la realidad social para intervenir en la cabeza, en el corazón y en la escala de valores de la gente. Y se lo voy a explicar y demostrar de la siguiente manera. ¿Qué hay que hacer para cambiarle la escala de valores a una persona? Para cambiarle la escala de valores a una persona, usted no puede utilizar una terapia de choque, porque precisamente lo que va a encontrar es un rechazo. Por ejemplo, si usted quiere, dentro de una sociedad que moralmente ha sido muy tradicionalista, muy conservadora, como puede ser, por ejemplo, la sociedad ecuatoriana, en su mayor parte, hasta donde yo entiendo, en una sociedad moralmente conservadora, como es la sociedad ecuatoriana, si usted presenta a dos hombres abrazándose, besándose, acariciándose, eso se llama choque. Y lo que produce en la mayor parte de la gente es asco, repulsión, queja. ¿Por qué proyectan eso? ¿Qué están pensando que somos nosotros? Así no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer si usted quiere homosexualizar la sociedad, que es uno de los intereses de los grandes centros de poder? Al conjunto de acciones de los grandes centros de poder hoy lo llamamos Nuevo Orden Mundial. Nuevo Orden Mundial no significa necesariamente que haya un gobierno donde hay una especie de anticristo metido en una cueva que desde allá se reúne con un parlamento en la sombra para diseñar cómo van a destruir el mundo. Es posible que algo de eso exista en algunos sitios, pero Nuevo Orden Mundial no significa exactamente que haya un gobierno mundial en este momento, sino más bien significa el conjunto de acciones que toman muchos de los centros de poder para aumentar su influencia y su capacidad de manipulación en el mundo entero. Eso es lo que llamamos Nuevo Orden Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los puntos muy importantes en la agenda del Nuevo Orden Mundial es cuál? Homosexualizar la sociedad. Esto es muy importante. Homosexualizar y transexualizar la sociedad es muy importante. Las razones por las que les resulta tan importante esto, es decir, las razones por las que hay lobbies, se les llama así, lobbies tan poderosos en esa obra de homosexualización de la sociedad se les suele llamar lobby LGBT o LGBTI, a veces le agregan más letras, le ponen una Q de queer y bueno, ahí le van agregando letras. Pero el lobby, la razón por la que esto sucede es un poco compleja y si nos pusiéramos a explicarla ahora nos iríamos muy lejos, muy, muy lejos. Pero uno de los motivos principales es porque interesa mucho que la gente viva obsesionada con su identidad sexual y con su placer sexual. Si el individuo se obsesiona por su identidad y su placer sexual es un individuo esclavo de sí mismo, esclavo de sus propias sensaciones y lo que quieren los grandes centros de poder es que cada uno de nosotros sea adicto, que cada uno sea esclavo porque es mucho más fácil gobernar esclavos. No podemos avanzar más en esa dirección. Lo que sí podemos decir es que si quieren homosexualizarnos necesitan utilizar estrategias inteligentes porque presentar simplemente una pareja de hombres besándose no va a resultar atractivo para mucho más del 99% de la sociedad. Entonces, ¿qué hay que hacer para lograr que sean aceptables comportamientos que no son aceptables usualmente? ¿Qué hay que hacer? Eso está bien estudiado, mis hermanos. Ustedes pueden buscar en internet lo que significa reingeniería social. Es un conjunto de técnicas que tienen mucha, pero mucha ciencia detrás y que están completamente planeados para meterse en la cabeza de la gente y para cambiarle sus valores. Una de las estrategias por ejemplo es la belleza. La belleza. Otra estrategia es el humor. Otra estrategia es la victimización. Solo le voy a mencionar esas tres estrategias para que usted vea lo peligroso que es el tema de la pasividad que en el fondo pues es nuestro tema aquí. Entonces, la belleza. ¿Cómo funciona el tema de la belleza? Resulta que voy a mencionar un caso que tuvo eco mundialmente. Ese caso es el de una mujer que es valorada, más que valorada, deseada por millones y millones de personas llamada Madonna y otra mujer sumamente valorada, es decir, sumamente deseada, apasionadamente, ardientemente deseada llamada Britney Spears. Bueno, en una ceremonia que se volvió famosa, estas dos mujeres resultan besándose en la boca delante de millones de personas, un gran aplauso en la sala y la foto de estas dos mujeres besándose sale en muchos sitios y luego en muchas otras oportunidades aparecen actitudes o comportamientos de ese carácter lesbiano entre celebridades y entre mujeres muy famosas y muy bonitas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede dentro del cerebro de los hombres cuando se presenta una escena de esas? Tenemos a una mujer muy bella, muy famosa y muy deseada que abraza y que besa a otra mujer muy bella, muy famosa y muy deseada. Es posible que dentro de mí haya un rechazo a los actos homosexuales, pero es que están muy bonitas esas dos. Es decir, la tremenda belleza y la fuerza del deseo que causan estas mujeres logra sobrepasar el rechazo moral. El concepto racional de rechazo a la homosexualidad queda como triturado por encima de la intensidad del deseo, la intensidad del placer y la intensidad estética de estas mujeres que son como iconos de lo que significa ser mujer y ser bella en nuestro tiempo. Entonces, la manera de aumentar, la manera de penetrar con pensamiento homosexual en la sociedad no es presentando cosas escandalosas, es presentando cosas deseables. Ha llegado el momento en el que prácticamente todas las grandes celebridades internacionales tienen que presentarse o como lesbianas o por lo menos como bisexuales. Incluso una gran cantante, no digan por favor su nombre aquí, esto se está grabando, una gran cantante colombiana ya tuvo que hacer su video lesbiano, ya ella tenía que hacer sus caricias con otra mujer porque eso se convierte casi que en un deber y eso es parte de vender la figura. Se supone que ser moderna, se supone que ser deseable, se supone que ser exitosa está unido a ser bisexual. Entonces, llega el momento en el que son tantas las mujeres que han tomado esas actitudes que esto va teniendo un impacto en la juventud. Ya he contado varias veces y también lo voy a volver a contar aquí lo que me sucedió hace unos años en una misión en California. En uno de esos días de misión estaba yo ayudando con el sacramento de la confesión. Se acerca una muchacha que no tenía todavía 15 años y me dice en su español así un poco dudoso, me dice esta muchacha padre, yo no quiero confesarme pero sí quiero hablar con usted. Le digo bueno, ¿qué quieres decirme? Y me comenta esta muchacha yo creo que yo no soy normal. Me quedo un poco en silencio, un poco extrañado ¿por qué dices eso? Y me responde ella porque todas mis amigas ya han tenido mire, una chica que tiene menos de 15 años todas mis amigas ya han tenido novia, mis amigas han tenido novia pero yo no, a mí no me gustan las mujeres. o sea ella es la que se siente rara como todas las chicas que la rodean o son lesbianas o son bisexuales la que se siente rara es ella porque a ella no le gustan las mujeres. Ese es el poder de penetración que tiene esto y resulta que las adolescentes son increíblemente vulnerables al tema de las celebridades porque lo que más quieren es ser como lo que más quieren ser es como Hannah Montana lo que más quieren es ser como como la chica esta Miley Cyrus lo que más quieren ser es como Britney Spears y si todas ellas se presentan como súper modernas súper felices súper sensuales y súper lesbianas pues entonces yo creo que yo también no sé yo creo que a mí también como que me gustan mis amigas ese es el poder de penetración eso se llama reingeniería social que elemento se ha utilizado ahí la belleza de las celebridades en otras ocasiones para lograr la homosexualización de la sociedad se utiliza el humor es muy triste lo que ha sucedido en Colombia durante años y les estoy hablando literalmente de años durante años prácticamente todas las novelas todos los seriados que pasaban en televisión en horario triple A en el mejor horario de televisión tenían como personaje súper chistoso a un hombre súper amanerado de manera que estos hombres eran los que tenían los papeles protagónicos lo más gracioso del programa siempre lo decía el afeminado el papel el que siempre tenía digamos el lugar central el afeminado entonces ¿qué pasa? que el cerebro humano tiene sus maneras de ser manipulado así como cuesta trabajo juzgar muy duro a una persona que a ti te gusta demasiado te resulta igualmente difícil juzgar muy duro a aquel que te hace reír entonces si el que más te hace reír es un afeminado y si todos los programas resulta que ya casi estás esperando a ver ahora con qué va a salir espere a ver con qué va a salir en el momento en el que tú te vuelves fascinado en el que te fascinas por los chistes del afeminado ya ser afeminado ya no te puede parecer grave porque el cerebro humano no puede tener a la vez un juicio de comportamiento no estamos hablando de juicios a las personas juicios a los comportamientos es muy difícil tener un juicio claro de comportamiento frente a aquello que a ti te agrada porque es muy bello o porque es muy chistoso el otro tema que utilizan muchísimo los medios de comunicación es la victimización oh venimos en este noticiero a contarles la triste noticia de cómo fue agredido en el metro de Alemania fue agredido una joven una joven transexual o sea un hombre que se volvió mujer o que quiso volverse mujer fue agredido brutalmente en este momento se encuentra en una situación de coma profundo una banda solo podemos llamarlo de criminales cayó sobre esta pobre transexual y ustedes pueden ver los golpes hay fracturas múltiples que se han presentado aquí vamos a escuchar vamos a escuchar en este momento al doctor por favor doctor cuéntenos qué ha sucedido con la agresión a esta pobre transexual pienso que ha sido un ataque brutal pienso que cosas como estas jamás deberían suceder en Alemania las fotos no las podemos publicar por respeto a la familia pero lo que ha sucedido es absolutamente escandaloso ha perdido muchísima sangre nadie le ha puesto entonces de inmediato siente uno oh pero como así pero como han hecho eso pero por qué por qué por qué siempre siempre nos manipulan las emociones la mujer violada que por eso tiene derecho entre comillas a abortar entre comillas tiene derecho a abortar y así sucesivamente aquí tenemos el caso de una mujer que sabe que su hijo viene con espina bífida usted qué piensa yo pienso que un día el Ecuador tendrá que evolucionar en su legislación me parece injusto que no me permitan en este momento interrumpir el embarazo pienso que esto es una tortura psicológica yo no entiendo por qué hay países donde esto sucede y por qué en mi Ecuador querido esto no pasa estoy sufriendo terriblemente el gobierno no me responde eso se llama manipulación emocional entonces qué es lo que les estoy diciendo amigos queridos que en la televisión es más peligrosa incluso la televisión que internet porque internet siempre te da más margen de escoger lo que tú quieres ver o sea que si te metiste en el hoyo te metiste tú pero la televisión está tan bien diseñada tan increíblemente bien diseñada que te van soltando las dosis exactas de veneno para hoy entonces hoy pensabas la homosexualidad es un acto contrario a la naturaleza mañana piensas bueno si la homosexualidad en sí no es no es no es buena pero pero realmente hay mucho sufrimiento en los homosexuales luego realmente la iglesia tiene que modernizarse luego 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 hasta llegar al punto escandaloso de lo que resultó haciendo un sacerdote en México hace poquito entonces se pone a celebrar la misa y en el altar el mantel tiene los colores esos del arco iris que es un signo secuestrado por el LGBT y poniendo algo así como en libertad para todos o no sé qué celebrando la misa de esa manera hasta allá se llega entonces por eso te digo que el peligro de la pasividad óyemelo bien el peligro de la pasividad no es tanto lo de la pornografía la pornografía es asquerosa la pornografía es sucia pero el que se mete a ver pornografía sabe lo que está haciendo y sabe que está ensuciando su corazón y sabe que está siendo incoherente o sea de alguna manera tus defensas morales permanecen así tú entras en contradicción contigo mismo más grave que la pornografía es este tipo de penetración ideológica ¿por qué? porque a base de belleza y a base de humor y a base de dramas emocionales terribles o lo que les han hecho a las pobres lesbianas lo único que queremos sale una pareja de mujeres muy tomaditas de la mano lo único que queremos es que la sociedad nos dé los mismos derechos que han tenido todas las mujeres siempre y entonces uno mira esos rostros con lágrimas en los ojos y uno dice sí, sí por Dios por Dios concedan el matrimonio pura manipulación emocional claro si uno entra en una pasividad le colonizan la cabeza la pasividad la pasividad la pasividad recreacional es el permiso que tú das para que te colonicen la cabeza entonces si ustedes me preguntan a mí hablándoles aquí de hermano a hermano si ustedes me preguntan a mí ¿uno puede o no puede ver televisión? respuesta claro que puede pero para mí y se los digo con plena conciencia y no estoy exagerando un milímetro para mí ver televisión es un trabajo y es un trabajo duro duro es un trabajo muy fuerte ¿por qué? porque ver televisión significa analizar cómo están tratando de destruirnos para mí ver televisión no es un ejercicio pasivo para mí es una tortura porque es ver todas estas manipulaciones muchas veces en los mismos noticieros no sé cómo está el tema de las noticias en los programas de noticias aquí en Ecuador pero en Colombia salvo una que otra excepción uno que otro día ay 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 ese tema de las noticias es que las noticias mismas son ya manipulación entonces no es que uno no pueda ver televisión por supuesto que se puede es más en ciertos momentos se debe ver televisión pero para mí ver televisión es ponerme los guantes de boxeo y es empezar a mirar ahora ¿qué? ¿qué carajo nos van a decir? ¿ahora ahora qué nos van a mandar? ver televisión pasivamente es decirle al mundo colonízame lléname de tus ideas cámbiame tus valores y te digo una cosa lo que tú vas absorbiendo como una esponja noche a noche en la televisión un día te sale en la humilía y tú mismo no te diste cuenta no te diste cuenta en qué momento te cambiaron el discurso porque resulta que tu cabeza tiene muy poquito de Proclo de Constantinopla tu cabeza tiene demasiado poquito de Anselmo de Canterbury tu cabeza tiene demasiado poquito de Tomás de Aquino tu cabeza tiene demasiado poquito de Máximo el Confesor tu cabeza no tiene nada o casi nada de esos autores en cambio tu cabeza está repleta de Modern Family tu cabeza está repleta de Disney Channel que acaba de lanzar su primera película homosexual eso la bella y la bestia acaban de lanzarla entonces tu cabeza está llena de eso entonces dime que va a predicar el sacerdote dime que va a salir de la boca del sacerdote que tiene la cabeza llena de la bella y la bestia entonces tendrá seguramente bestialidades y eso es lo que va a predicar o de pronto se vuelve la bella que yo creo que es un poco más peligroso o sea que pero se vuelve la bella o predica la bestia es una cosa terrible entonces date cuenta lo que significa esto por eso la pasividad es muy peligrosa y por eso la peor forma de descansar bueno vamos a ver es que las riesgosas son bastantes la peor forma o casi la peor forma de descansar es la pasividad ¿por qué? porque la pasividad te lo repito y con esto pasamos al siguiente punto la pasividad ¿sabes qué es? por aquí creo que tenía una llave que me sirve de ejemplo gráfico ¿sabes qué es la pasividad? la pasividad es tomar la llave de tu corazón y la llave de tu mente y decirle al mundo mira entra y pon pone en mi cabeza lo que quieras entra entra y qué más quiere el mundo oh pero clarísimo clarísimo gracias 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 eso es lo que más quiere el mundo entonces si hay un lugar donde uno no puede ser pasivo es frente a los medios de comunicación no se puede no se puede la mejor fuente de información es escoger algunos algunos recursos de distintas corrientes en internet y leer no ver leer 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 es un ejercicio mucho más activo que ver ver es ponerse en la poltrona y decir mundo entra a ver ayúdame a preparar la humilía del próximo domingo mundo ay qué más quiere el mundo claro claro padrecito mira la próxima vez entonces tienes que decir la próxima vez tienes que decir esto en el evangelio bueno mundo como tú digas amén mundo amén y así nos van cambiando y así vamos perdiendo la fuerza es que nada más hay que preguntarse una cosa si hay centenares si hay miles de sacerdotes por qué nuestra predicación está teniendo tan poquito impacto por qué respuesta no es difícil respuesta porque es que resulta que a través de nuestra boca están predicando los mismos medios de comunicación de los que estamos repletos si tú estás repleto de modern family si tú estás repleto de Miley Cyrus si tú estás repleto de las letras de Britney Spears si tú estás repleto de de la otra la Perry esa que es terrible si eso es lo que tiene lleno a tu cabeza eso es lo que va a salir no dijo Jesús de lo que abonda el corazón habla la boca entonces si tú les das la llave a ver entren a mi corazón entren y hagan lo que quieran gracias gracias muchas gracias muchas gracias te dice el mundo segundo punto Dios mío no es como vamos a acabar segundo punto es peligroso el descanso que tiene como centro el placer sensorial ¿qué quiere decir esto? si al diseñar usted un tiempo de vacaciones si al diseñar usted un tiempo de descanso usted siente que el protagonismo lo tiene algún tipo de placer de los sentidos usted está sometiéndose a un riesgo innecesario un riesgo grave placer sensorial le voy a dar un caso mire estas cosas parecen mentira estas cosas parecen mentira pero son reales reales como la vida misma un sacerdote yendo a carnavales a Barranquilla o a Río o a cualquiera de tantos sitios sacerdote en carnavales para pues un poco un poco de relax yo creo que como el Espíritu Santo hace milagros inesperados es posible que una persona viva un tiempo de carnaval sin pecar eso puede suceder o sea el Espíritu Santo es tan poderoso que puede lograr eso pero exigirle esa clase de milagros al Espíritu Santo sabiendo lo que cada uno de nosotros es como sacerdote es realmente ingenuo por no decir estúpido mire tenga presente una cosa nosotros como varones nosotros como seres que tenemos un equilibrio afectivo muchas veces frágil seamos sinceros un equilibrio frágil ¿por qué? por todo lo que hemos comentado en otras charlas por ejemplo el tema ese de las exigencias ¿te acuerdas todo lo que hablábamos de las exigencias? todo el mundo está exigiendo de ti muchas veces estás muy solo muchas veces estás sobrecargado muchas veces estás tenso pues los que tenemos todas esas características es muy pero muy fácil que en un momento dado busquemos un escape es muy fácil muy fácil y buscar un escape si uno se pone en situación de placer sensorial intenso es una terrible terrible irresponsabilidad entonces los descansos los tipos de descanso que están marcados por esa clase de placer hay que tener cuidado la situación no es fácil no es fácil en nuestro tiempo me contaban unos sacerdotes unos sacerdotes españoles amigos me contaban de la tremenda dificultad que encuentran hoy en día para ir a una playa es muy difícil ir a una playa porque una gran cantidad de playas en España como en otras partes de Europa pues son playas topless entonces andan las mujeres pues en un bronceado completo entonces póngase usted a analizar yo me imagino que habrá hombres que ven ese tipo de situaciones de distintas tallas ven esas situaciones con todas las tallas posibles y se quedan tranquilos y serenos y eso no les interrumpe la meditación de la tarde ni la visita al Santísimo yo me imagino que hay hombres así porque el Espíritu Santo repito hace milagros pero para la mayor parte de nosotros andar viendo senos de mujeres no es exactamente algo que ayude a la integridad de nuestra vocación no es algo que realmente ayude entonces realmente la situación del sacerdote se ha vuelto un poco complicada en ese sentido ¿por qué? porque usted quiere tener unas vacaciones me lo contaban unos sacerdotes jóvenes además muy varones gracias a Dios me contaban eso decían mire resulta que nos fuimos a las playas por allá del sur no me acuerdo que sitio sería Cartagena o uno de esos sitios nos fuimos para una de esas playas y creíamos que era pues un lugar digamos de familia un lugar familiar pero la cosa es complicada entonces el placer sensorial no puede tener no puede tener la la primacía o el protagonismo de verdad que cuando uno vaya a planear vacaciones tiene que pensar estas cosas muy bien otro sacerdote amigo gracias a Dios tengo buen número de sacerdotes y me cuentan cosas que eso es lo que me sirve para los retiros me contaba un sacerdote que toda su vida no él oígame esto no él sino la mamita de él la mamita de este padre tenía el sueño de un crucero un crucero bueno entonces vamos a hacer un crucero 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 por el caribe resulta que los cruceros en buena parte están diseñados la gran mayoría de los cruceros están diseñados desde un punto de vista completamente sensual comida y comida y comida bebida y bebida y bebida todo el mundo baila con todo el mundo piscinas por todas partes playas en distintos sitios es posible pasar por un crucero de esos sin cometer pecado ni de gula ni de falta de guarda de los sentidos ni de falta de oración se puede pasar por ese crucero sin que nada eso suceda repito el espíritu santo hace milagros es posible quizá pero este padre me contaba con sinceridad padre yo me metí a eso me decía padre yo me metí a eso no por mí sino por mi mamá que tenía esa ilusión desde no sé no sé cuántos años o sea la mamá quería ir a un crucero cuando los cruceros eran sanos y resulta y resulta que ya los cruceros la gran mayoría de los cruceros no son así un compañero mío de colegio oiga esto un compañero mío de colegio nos graduamos juntos terminamos bachillerato juntos estudió hotelería y turismo y resulta que una de las ocupaciones mejor pagas para quienes tienen esa orientación profesional son los cruceros les pagan muy bien y este compañero mío que no es un modelo de ropa masculina pero digamos que es una persona que ha sabido conservar mejor su talla y su peso no como algunos de nosotros digamos que el hombre tiene su gracia como hombre y él me contaba él siendo hombre me contaba que no pasa un crucero sin que reciba una, dos, tres o cuatro proposiciones de mujeres buscando prostitución masculina él servía ahí de camarero de mesero de lo que fuera y le llegaban esas ofertas entonces que quiere decir que uno tiene que saber resúmalo de esta manera uno tiene que saber donde se mete y uno tiene que saber por anticipado donde se mete porque usted no puede llegar con esa sorpresa le cuento la última historia es que todas son verdad mire yo tengo una tía que es religiosa misionera de las dominicas de la presentación en la fundación de TUR esta tía ha trabajado en distintos lugares siempre en lugares muy marginados y me contaba que en algunos sitios del Chocó departamento del noroccidente de Colombia en algunos sitios de Chocó hay hoteles entre comillas hoteles pero si se presentan como hoteles no como otra cosa hoteles donde los hombres y ese hombre puede ser un sacerdote puede ser un misionero puede ser el vicario de la diócesis donde los hombres se encuentran que por allá 10 y media 11 de la noche que quiere y responde una voz femenina al otro lado quiere mujer así tal cual como me lo está oyendo entonces uno tiene que saber a donde se mete y uno tiene que saber que si el protagonismo lo va a tener el placer sensual el placer sensorial uno se está sometiendo a un peligro demasiado grave tercero hay que tener cuidado cuando el descanso equivale siempre a comprar a gastar lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium como nosotros agentes de pastoral y lo dice en general agentes de pastoral y también sacerdotes fácilmente sucumbimos a las tentaciones del consumismo entonces si no tengo el celular de última generación ay este cacharro esto esto para que por ahora será esto pero un día llegará el día en que mejoraré entonces se nos vuelve una obsesión el tener el último cacharro el tener el último celular el tener el último plan de datos sobre todo en lo que tiene que ver con este tipo de comunicaciones a otros les da por la ropa les da por la ropa por lo que yo he visto aquí esa tentación no existe mucho en todo caso hay unos que tienen 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 el impulso irreprimible de sentirse bonitos sentirse bonitos entonces ay me causó tanta gracia me causó tanta gracia en esa tierra nuestra donde está mi amigo por allá está mi amigo allá en la tierra paisa en la tierra paisa oiga por allá en una de esas tiendas de tierra paisa en Colombia me encontré unas camisetas o como las llaman aquí si camisetas unas camisetas lacoste o sea las del cocodrilito unas camisetas lacoste con cuello con cuello romano por supuesto una cosa trucha tramposo pero pero venden camisetas lacoste con cuello romano de manera que usted pueda sentirse perfectamente bien vestido cuando usted va a su reunión con el vicario entonces usted va con su camiseta elegante usted va con su camisa elegante y ese tipo de cosas que tiene mucho que ver con lo que decíamos te acuerdas que hablábamos de las que como se llama eso eso se llaman las compensaciones no se le va metiendo uno las compensaciones entonces en la ropa a veces en el vehículo entonces cuidado con que el centro esté en lo que tú compras cuidado con ese consumismo porque de verdad que eso finalmente nos vuelve esclavos cuarto cuidado con las vacaciones donde los amigos ricos le voy a contar porque son peligrosas las vacaciones con amigos ricos tiene varios peligros resulta que como muchos de nosotros tenemos limitaciones propias del estado clerical limitaciones que significa que uno tiene que ser bien portado que uno tiene pues un compromiso de celibato que uno tiene una obediencia que uno está trabajando en una parroquia muy difícil y que hay una serie de viejitas que son conocidas como las inmortales esas viejitas ya han aguantado párrocos y párrocos y párrocos oiga y no llegaron a un punto y se pasmaron y ya no oiga ya no ya no envejeces más ya no soy enferman de nada bueno entonces como uno tiene una vida emocionalmente tan exigente hay una cierta tentación de encontrar un descanso en algo que se parezca al paraíso que es lo que uno busca con amigos ricos uno busca un pequeño paraíso pero mire no sobra en la biblia ningún versículo y la biblia nos cuenta que a la puerta a la entrada del paraíso dios puso como fue un ángel no con una una espada de fuego con una espada de fuego ese versículo ese versículo no le sobra a la biblia ese ángel está ahí no porque dios esté bravo ese ángel está ahí porque el paraíso ya no es camino porque el paraíso tiene demasiadas trampas como hemos comentado en otras ocasiones meditando sobre el génesis en otros retiros amigos míos adán y eva salieron del paraíso pero la serpiente no la serpiente sigue en el paraíso entonces la primera razón por la que es peligroso andar buscando descanso donde amigos ricos es porque todo rico o ricachón había una palabra que utilizaba el señor presidente los pelucones era que decía los pelucones entonces todo pelucón pero no hablemos con respeto todo amigo rico todo amigo rico y todo tío rico tiende a crear un paraíso y un sacerdote está en peligro ahí por varias razones una razón es esa por el paraíso segunda razón mire mire lo que ha pasado resulta que yo tengo aquí donde me ven yo también tengo amigos ricos entonces no vayan ustedes a pensar que yo estoy yo estoy del todo vacío yo tengo yo tengo también algunos amigos ricos y una vez me invitaron no a pasar unos días sino simplemente una comida me invitaron unos de estos amigos resulta que estos amigos ricos en Bogotá son amigos de varios de nosotros dominicos amigos de varios frailes y mientras compartíamos en la cena que debo reconocer estuvo buena no hay que decir mentira la cena estuvo buena es decir una cena que se aproximaba al menú de la casa Betania una cena una cena buena oiga oiga y entonces comentando ellos se sentían ya en confianza claro pues son gente que lo trata uno con cariño y empiezan a contar anécdotas y de pronto dicen y por aquí estuvo por aquí estuvo el padre Roberto nombre que me estoy inventando en este momento no corresponde a ningún dominico pero ellos si se referían a uno y lo nombraron por su nombre claro esta es la versión para televisión entonces dice por aquí estuvo hace unas dos semanas estuvo el padre Roberto como que le gusta el traguito al padre no entonces los mismos que te ofrecen y te ofrecen te están llevando las cuentas y los mismos que te ofrecen te están midiendo y los mismos que te ofrecen luego murmuran a mi me dio tanto dolor porque claro yo quiero a mis hermanos de comunidad y entonces esto es hablando de cuando el padre ese que aquí lo estoy llamando Roberto que cuando el padre Roberto se extrovertió al hombre se le fue la mano en el trago y la manera menos mal no hizo peores escándalos el tipo este el padrecito este pasado de tragos empieza a echar una cantidad de chistes vulgares chistes verdes que en ese momento fueron la gran carcajada pero luego te imaginarás que concepto le queda de esta persona entonces hay un peligro muy grande hay un peligro muy grande en ese ambiente de ricachones hay un peligro muy grande porque lo están midiendo a uno porque quieren llevarlo a uno al exceso porque murmuran mucho de uno segundo las amistades con los ricachones tienen peligro también porque con mucha frecuencia en ese contexto es donde se dan las donaciones más jugosas y las donaciones jugosas tienen su peligro porque muchas veces los ricos se empiezan a considerar dueños de las obras de la iglesia y tengo que repetir aquí una historia que he dicho en otros retiros porque le sucedió a un compañero sacerdote en en bueno mejor no no dar más ubicaciones un compañero sacerdote allá en mi país que le pasó a este hombre mire este es un sacerdote de esos que yo admiro tanto que están empeñados en la evangelización hay que abrir nuevos caminos y a él se le metió la idea de utilizar la radio utilizar la radio resulta que Colombia tiene una legislación realmente muy suave con lo que se llaman radios comunitarias son radios o sea emisoras de radio que tienen un alcance relativamente pequeño y que prestan grandes servicios sociales entonces el gobierno favorece en términos de impuestos y en términos de legislación favorece mucho las radios comunitarias para buscar que haya pues mejores servicios sobre todo en zonas aisladas bueno eso está muy bien que lo haga el gobierno de Colombia entonces ¿qué pasó? que este padre un padre más o menos joven este padre con esa inquietud de evangelización dice pues esta es la nuestra hagamos una radio comunitaria que tiene una ya dije un régimen legal tan sencillo no tiene grandes problemas de impuestos y lo utilizamos para la evangelización pero de todas maneras el gobierno de Colombia no te va a dar el dinero para los transmisores para las antenas y para todo ese tipo de cosas entonces este padrecito se pone en la tarea y le resulta un benefactor un señor muy católico muy amigo más bien ricachón de la zona esto era zona rural como ya se podrán imaginar por el tipo de historia el ricachón este o el rico este le empieza a decir padre me gusta su estilo me gusta su manera de trabajar y el padre pues entonces le dice mire estoy metido en este proyecto si usted me puede ayudar padre yo lo voy a ayudar claro que si yo lo voy a ayudar que necesitamos bueno pues eso va necesitando dinero vamos a decir que en términos en términos de dinero la inversión completa para poner a funcionar la emisora de una manera decente era cercana al millón de dólares un poquito menos del millón de dólares pero si había que meterle buena plata porque había que hacer antenas transmisores un pequeño estudio todo ese tipo de cosas bueno cuando ya tienen todo montado el padre feliz este padre feliz él ponía música católica programas culturales los muchachos del grupo juvenil tenían su programa él mismo transmitía una hora por la mañana una hora por la tarde o sea se estaba dando una paliza de trabajo terrible bueno excelente la evangelización que maravilla pasan unos meses entonces hay que hacerle mantenimiento a los equipos a donde va el padre donde su amigo rico hay que hacer un mantenimiento se necesitan unos 7 mil dólares para hacer un mantenimiento completo no hay problema aquí está tu cheque no hay ningún problema resulta que el hombre rico este llega el momento en el que quiere entrar en política y entonces va donde su amigo el sacerdote y le dice quiero pedirte un favor mira aquí te he traído grabada una propaganda aquí te he traído en esta en esta USB en esta USB te he traído grabada una propaganda tú sabes que queremos obviamente hacer presencia política nosotros no queremos que quede por aquí cualquiera entonces pues figúrate que me estoy postulando me estoy postulando para alcalde entonces me haces el favor y me pasas esta propaganda y el padre se pone a pensar y ahora que hago yo no sé cómo es Ecuador pero les cuento que Colombia ha vivido unas divisiones políticas bárbaras hace 40 50 años la división entre liberales y conservadores llegó hasta la sangre en los orígenes de la guerrilla de la guerrilla de las FARC está la violencia política precedente entonces este hombre el padre se rasca la cabeza ahora que hago ahora que hago porque resulta que si él empieza a hacer propaganda a un partido se echa de enemigos a los otros del otro partido entonces el padre sudando acomodándose la camisa le explica le trata de explicar a su amigo mire es que no podemos utilizar la emisora todo el mundo sabe que es la emisora de la iglesia no podemos utilizar la emisora de la iglesia para hacer política porque aunque digamos que es propaganda política pagada yo me voy a echar en contra la mitad del pueblo yo no puedo hacer eso yo tengo que ser el párroco de todos yo no te puedo pasar esa propaganda no me pidas ese favor y el otro se le queda serio entonces no me va a pasar la propaganda padre la cuña publicitaria no no me va a pasar la propaganda es que no puedo hombre entiéndeme yo creí que yo contaba con usted en todo caso gracias ahora pregúntame si hubo más cheques ahora pregúntame si hubo más ayuda ahora pregúntame en donde quedaron las altas convicciones católicas de ese hombre rico entonces yo les invito a que nosotros seamos muy prudentes obviamente que una donación en muchas condiciones si se puede recibir obviamente en muchas condiciones si pero yo les pido que sean ustedes muy prudentes en ese tema porque muchas veces las donaciones amarran no tanto el amarre legal sino el amarre emocional otra cosa que sucede resulta que en cierta parroquia había un padre que era experto experto en manejar el tema de donaciones ¿por qué? porque sabía asistir al club a los 15 años de la niña del gamonal de no sé dónde luego asistir al bautizo del otro jefe cacique de no sé dónde estoy hablando metafóricamente por supuesto después era capaz de ir a la boda porque imposible faltar a la boda de no sé qué yo no voy a celebrar pero tienen que verme o sea este padre es experto en manejar la política esa política provincial y qué pasa que luego cambian a ese padre cuando las obras dependen demasiado de la manera de recibir donaciones un sacerdote cuando llega el cambio cuando llega el otro padre que tal vez no es tan simpático que no sirve para comer tanto que no sirve para ir a tantas fiestas de 15 bautismos primeras comuniones porque todo lo religioso siempre estaba el padre siempre salían todas las fotos hay que tener cuidado mire en la carta de santiago hay advertencias que siguen siendo muy válidas sobre el tema de los ricos no es que nosotros le tengamos odio a los ricos nos dijo el papa san juan pablo segundo en la lectura que tuvimos hace poquito dijo opción por los pobres sin excluir a nadie a todos hay que evangelizar pero ojo evangelizar evangelizar a todos hay que evangelizar entonces fácilmente cuando uno se pone en la postura de mendigo de mendigo del rico fácilmente uno lo que está haciendo uno lo que está haciendo no es evangelizar más bien lo están conquistando a uno para los valores del mundo entonces hay que tener mucho cuidado el demasiado trato con los ricos tiene otro problema y es que nos va acostumbrando a un cierto estándar de vida nos va acostumbrando a un cierto trato nos va acostumbrando y créame que el corazón humano es complicado el corazón humano es complicado cuando uno se acostumbra a andar con gente es decir a estar quiero decir cuando uno se acostumbra a estar con gente que siempre está muy bien vestida muy perfumada además muy bonita además muy bonita porque eso sí yo no sé que se hacen no sé si es que todos se operan o todas se operan pero de verdad que uno va subiendo en la escala social y va encontrando gente muy bonita y todos muy bonitos y los muchachos muy bien puestecitos y las niñas preciosas y las jovencitas y no es que uno esté pecando con eso pero uno se acostumbra a ese ambiente uno se acostumbra al ambiente de la gente ay huelen delicioso ay que rico que bien bañados que champú tan bueno ese perfume eso sí está muy bien un ambiente agradable una sala agradable cuidado con eso uno se acostumbra y sabe cuál es el peligro de eso se lo digo porque a mí me ha pasado se lo digo porque yo soy un pecador un pecador incoherente eso es lo que soy yo sabe lo que me ha pasado y me di cuenta y estoy tratando de corregirme que uno se va acostumbrando a esas cosas y luego uno le tiene pereza a visitar al pobre uno atiende al pobre pero uno no visita al pobre visitar es que nos sientan cerca visitar es que sientan que compartimos con ellos y la gente se da cuenta y tristemente para que ustedes vean que miserable pecador les está predicando aquí tristemente me lo dijo un muchacho un muchacho de un pueblo de mi país me lo dijo me dijo padre usted nos predica a todos pero usted no visita a todos durísimo durísimo pero ese joven tenía toda la razón ha denunciado un pecado cometido por Nelson Medina de lo cual me he arrepentido lo he confesado y aquí lo confieso en público uno se acostumbra uno se acostumbra entonces que pasa que uno se queda muy tranquilo diciendo no yo si atiendo a todos yo en el confesionario atiendo a todos ah muy bien yo en la misa recibo a todos claro yo los recibo a todos si muy bien muy bien que los recibe a todos pero cuando usted va a compartir un almuerzo usted almuerza también en la casa del pobre está en clima caliente usted va a la casa del pobre que no tiene aire acondicionado o usted va solamente a la casa al comedor del rico que ofrece una entradita padre hoy le tenemos su entradita preferida padre sabemos que usted mire estos langostinos importados recién recién han llegado menos mal que el gobierno todavía nos deja importar esto padre menos mal entonces le trajimos sus langostinos siéntese padre por favor voy donde el pobre y resulta que me dan un jugo y yo me pregunto dios mío resistiré ¿será que aguanto o no aguanto? a ver ¿cómo será esto? dios mío claro hay una ventaja de ir donde el pobre y es que cuando usted va donde el pobre la bendición de la comida usted la hace muy fervorosa bendice señor estos alimentos y protege el colon no permita señor no permita señor que el no permita señor que nos ganen las amibas amén 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 ahora si sentémonos entonces uno se va acostumbrando a la comida del rico al perfume del rico al carro del rico y eso es muy dañino porque como bien lo dice el papa la gente se da cuenta la gente se da cuenta de todo eso la gente se da cuenta de donde vamos la gente se da cuenta con quien con quien nos tomamos las fotos porque hay tantas fotos de jerarcas de nuestra iglesia católica sobre todo en otro tiempo ahora las cosas han cambiado porque tantas fotos con los importantes con lo que llaman en inglés upper crust el upper crust la costra la nata lo de arriba mira si vamos a tomar en serio lo que significa ser sacerdote no es que uno esté prohibido de ir a esos lugares Jesús fue a la casa de saqueo y saqueo tenía bastante dinero pero saqueo cambió saqueo cambió entonces usted también puede ir a los saqueos de este tiempo pero que se vea que ellos cambian y sabe que cambio tuvo saqueo daré la mitad de mis bienes a los pobres me puede preguntar usted me puede contar usted cuántos de los ricos que usted vive visitando han dado la mitad de sus bienes a los pobres no una donación porque es que dar donaciones para algunos de estos ricos es muy fácil si mis ingresos netos en el mes son de 120 mil dólares y yo le doy 2000 dólares al mes a una parroquia wow esa es una donación te aseguro que 2000 dólares al mes es bastante pero que es para esa persona te acuerdas lo de la viuda todos han dado de lo que les sobra esta ha dado lo que tenía para vivir entonces es muy peligroso frecuentar demasiado a los ricos es muy peligroso y se nos van entrando esos gustos se nos van entrando esas tendencias a mí me edificó mucho no crean ustedes que todos los padres son como yo que me he dejado contaminar y que por eso estoy en este proceso de conversión yo si he conocido sacerdotes ejemplares me gustó mucho un padrecito en ahora que estuve en un congreso en Houston ustedes se imaginarán era un congreso internacional de evangelización y catequesis esos si eran celulares no estos cacharros que utilizaba esa gente si tenía yo creo que ellos tienen el iPhone 10 y todas esas cosas que no existen en otros sitios o sea la calidad de aparatos que había por todas partes los equipos de grabación que utilizaron última tecnología el cutting edge una cosa impresionante oiga y uno de los padres predicadores me gustó no tanto eso el hombre todavía está utilizando esos teléfonos que tienen tecladitos de los Nokia esos te acuerdas los Nokia esos indestructibles que la pila les dura la pila les dura como dos semanas una cosa así entonces pero es muy fácil cuando uno frecuenta demasiado este tipo de población a uno se le va metiendo todo eso entonces en resumen hay que tener mucho cuidado con las amistades con los ricos hay que tener mucho cuidado porque porque fácilmente damos antitestimonio porque insensiblemente nos vamos alejando de la familiaridad con los más necesitados porque se nos van pegando sus mismas costumbres porque nos están examinando midiendo y muchas veces murmurando de nosotros porque fácilmente comprometemos nuestra libertad y nuestra independencia con ellos quiere decir que no que hay que evitarlos claro que no quiere decir que como quiere el comunismo hay que volverse enemigo de ellos o alentar a los pobres para que se tomen el poder no el comunismo en todas sus versiones siempre es predicación de odio jamás podrá ser cristiano eso solamente le digo son vacaciones y son descansos de alto riesgo son vacaciones y son descansos de alto riesgo último punto y con eso terminamos esta predicación de nuestra parte humana el último punto tengale miedo a las predicaciones en donde usted tiene que ser incógnito muchos de nosotros muchos de nosotros utilizamos poco el vestido clerical en circunstancias llamémoslas así comunes es una discusión muy larga es una conversación muy larga esa que tiene de bueno que tiene de malo etcétera pero lo que quiero llamar la atención aquí no es entrar en discusión de si clergyman o no clergyman no, no quiero entrar en eso lo que le quiero decir es esto tenga cuidado si usted se revisa a sí mismo y se da cuenta que usted quiere ser incógnito porque quiere hacer lo que no se atrevería a hacer si lo reconocen como sacerdote ese es el peligro o sea yo no entro aquí en discusiones de si vestirse de paisano ponerse cuello romano clergyman sotana no, no entremos en esa discusión simplemente le hago esta pregunta para su conciencia si usted va a un lugar donde a usted le interesa que no se sepa que es sacerdote ¿por qué no quiere que se sepa que usted es sacerdote? pregúntese eso ¿por qué no quiere? ¿qué es lo que está haciendo? una vez atendía en confesión a un sacerdote que se estaba volviendo creo que salió no, no volví a saber de él creo que salió de ese vicio se estaba volviendo eso se llama ludópata el que se vuelve adicto al juego se estaba volviendo adicto al juego y entonces claro él vivía en una ciudad grande y usted sabe que en una ciudad grande hay muchos sitios donde usted puede ir y nadie lo reconoce entonces el hombre estaba empezando a frecuentar casinos estas máquinas tragamonedas y cosas de esas claro el hombre no iba allá con su cuello romano ¿no? el hombre no iba allá con clergyman el hombre iba allá de incógnito cuidado si la razón para no identificarte como sacerdote es hacer algo que no te atreverías a hacer como sacerdote quiere decir que estás en muy pero muy alto riesgo muy muy alto riesgo entonces precisamente la historia de este padre es muy bonita porque él te repito vivía en una ciudad muy grande y él se iba a los casinos y tomando entre comillas una precaución se iba a los casinos por allá al otro lado de la ciudad ¿no? lo que dice aquí nadie me conoce y resulta con una gorrita oiga y el hombre se fue para allá al otro extremo de la ciudad y resulta que allá se encontró con una viejita de la parroquia eso son peligrosas yo les he dicho que las viejitas inmortales son peligrosas oiga se encontró con una de las inmortales que estaba también allá en el casino seguramente por una razón parecida para que no la encontraran y entonces este hombre echando sus moneditas y de pronto mira a la señora que estaba al lado lo grave no es que él haya visto a la señora lo grave es que la señora lo vio a él padre que gusto verlo padre como ha estado por aquí que padrecito probando la suerte o que si, si, si pero ya me iba ya me iba ya me iba y ya me iba fue que salió a confesarse el hombre salió a confesarse el hombre entonces cuidado con los descansos donde te resulta tan importante ser incógnito si tienes que pasar de incógnito si te interesa tanto que no te reconozcan por algo será algo estás haciendo si te interesa tanto que no te reconozcan entonces más que ponernos aquí en discusiones estériles simplemente te digo examina tu conciencia y mira por qué estás obrando como estás obrando resumen cinco lugares de riesgo para el descanso desde la perspectiva humana en nosotros los sacerdotes cuidado con la pasividad sobre todo con los medios de comunicación segundo cuidado con el placer sensorial manera de defenderse averigua siempre que me voy a encontrar no esperes sorpresas no esperes que te toquen a las diez y media a las diez y media de la noche no esperes averigua bien qué es lo que va a suceder tercero cuidado con el exceso de compras y la dependencia consumista cuidado con que tu alegría esté ahí la última moda en el carro en la ropa en los aparatos electrónicos o eléctricos cuarto cuidado con la excesiva familiaridad con los ricos que tu presencia entre los ricos sea la suficiente para dar un testimonio para evangelizar para ofrecerles también tu cariño por supuesto pero como nos decía el papa era sabio Juan Pablo II como nos decía el papa que sientan la ternura de un buen pastor no dejas de ser buen pastor el día que te ofrecen los langostinitos que le gustan padre quinto y último ojo cuando necesitas ser incógnito porque te escondes que es lo que estás haciendo que no te gustaría que se supiera que lo hizo un sacerdote gloria al padre al hijo y al espíritu santo que lo hizo un sacerdote que lo hizo un sacerdote y al espíritu santo que lo hizo un sacerdote saludo 20 20 19